Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer En la Lole En la Lole En la Lole En la Lole Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer En la Lole 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 Tiene tanto que ofrecer ¡Suscríbete al canal!